Gracias a todos, no me queda otro remedio que agradecer también como mis predecesores encarecidamente la invitación a participar en este encuentro y bueno, yo traslado desde aquí el agradecimiento del presidente de la sociedad que represento, del doctor Salvador Cañeguerán, al que le hubiera gustado estar hoy aquí y que me ha pedido encarecidamente que agradecer al doctor Fernando Caro y a la organización de este encuentro, esta maravillosa iniciativa, esta estupendísima idea. El que él no haya podido estar hoy aquí es porque está en Estrasburgo, en una reunión de farmacopea, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, esto me ha permitido disfrutar a mí, estar hoy aquí con ustedes, que además me siento muy integrada porque aparte de representar a SEFI, bueno, yo soy vocal de plantas medicinales del Colegio de Barcelona y asociada de muchas de las asociaciones que están hoy aquí representadas, como por ejemplo la SEPAC o EFOM, ¿no? Entonces realmente para mí es una mañana fantástica. Bien, hoy les tengo que presentar esta Sociedad Española de Pitoterapia, que agradecemos muchísimo además esta invitación porque se sale un poquito de la norma, es decir, no es una asociación puramente farmacéutica, aunque sí que es una asociación con mucha voluntad farmacéutica, es una asociación que fue fundada principalmente, bueno, somos cerca de 200 asociados de toda España y realmente casi todos, bueno, no, ya no, ya no, pero una gran mayoría seguimos siendo farmacéuticos y es una asociación que se creó para el desarrollo y estudio de las plantas medicinales y sus aplicaciones. Y esto vino un poco dado, pues porque estas 25 personas que aquí estaban mucho más jóvenes, porque era el año 2000, aquí estábamos todos muchísimo más jóvenes, éramos todos pues un puñado de farmacéuticos y algunos médicos, todos relacionados con el mundo de la fitoterapia, ya sea en el sector académico, ya sea en el sector asistencial, en que nos dimos cuenta de que la demanda de la fitoterapia en España era muy grande, como luego se ha visto corroborado por diferentes estudios que hemos ido haciendo, por ejemplo, en el año 2011, pues presentamos un estudio hecho entre 10 colegios de farmacéuticos de toda España, en el que vimos que más del 70% de los pacientes que entran en la oficina de farmacia son consumidores de fitoterapia, de plantas medicinales, pero evidentemente no eligen nuestro canal como primer proveedor y tampoco, vamos, preguntan y consultan con su médico y nos dimos cuenta de que evidentemente cuando el paciente no cuenta lo que busca en el sector profesional, médico o farmacéutico, va a buscarlo ahí donde lo encuentra. Y la fitoterapia es realmente una herramienta muy útil, una herramienta muy buena, una herramienta que incluso para los farmacéuticos o los médicos asistenciales puede ser de gran utilidad siempre que se conozca, siempre que estemos formados y siempre que se utilice de una forma racional. Entonces, con el fin de intentar impulsar, desarrollar la fitoterapia, promover la investigación, la infusión, el uso terapéutico de la fitoterapia en el marco de un uso racional de criterios científicos para favorecer la salud de la población y evitar riesgos innecesarios, pues fue el principal objetivo por el que se creó esta Sociedad Española de Fitoterapia. También pues para representar intereses de sus miembros ante organismos públicos, comenzar la colaboración entre los miembros para la realización y coordinación de estudios, de tareas de investigación, de tareas formativas. Pero tenemos que decir que es una sociedad muy integradora, es decir, es una sociedad en la que hoy en día, porque nació con vocación integradora. Además de contar con médicos, además de contar con farmacéuticos, además de contar ya con enfermeros, con veterinarios, con ingenieros agrícolas, puesto que las plantas deben cuidarse desde el inicio, desde su cultivo, para que tengan la calidad que necesitamos cuando las queremos utilizar de forma terapéutica, pues integra profesionales de todos los sectores, del sector académico, del sector asistencial, del sector de la industria, es decir, de todos aquellos sectores que están relacionados con el mundo de las plantas medicinales. Las actividades que hemos ido realizando son múltiples. En realidad, nacemos un congreso cada dos años y en estos congresos que hemos ido realizando hemos colaborado siempre con las universidades de aquellas ciudades en las que nos hemos ido realizando y también con los colegios de esas ciudades en que se han realizado, con los colegios tanto de farmacéuticos principalmente. Las actividades de formación en las que también tenemos, estamos muy implicados, pues son principalmente dos másteres, un máster de plantas medicinales y feteterapia que se impulsó desde su interior universitario entre la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona y el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, que vamos ya por, bueno, vamos a empezar la sexta edición, llevamos cinco ediciones y que los coordinadores, además la SEFIT lo que hace es proveer de materiales y de profesores para este máster y, bueno, tres de los cuatro coordinadores somos miembros de la SEFIT, ¿no? Y también un máster de diplomatura a distancia en fitoterapia que ya lleva tres ediciones, un curso para ginecólogos, los ginecólogos están muy interesados en la fitoterapia y entonces, pues tanto desde la SEFIT, como desde otras asociaciones de ginecología, han contado con nosotros y nos han pedido colaboración, pues para estas tareas formativas y, por ejemplo, pues la primera relación que tuvimos con la EM, con la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, fue la organización del primer curso nacional de fitoterapia que se hizo en el 2008. Bueno, sobre todo para, pues participamos activamente en el proyecto de Real Decreto del 1345-2007 de autorización, registro y condición de dispensación de los medicamentos porque incorporaba a la legislación española la legislación europea de plantas medicinales. Hemos participado en otros múltiples congresos que no me voy a entretener detallándolos porque son muchos, cada año participamos en alguna actividad internacional y de todas esas actividades han nacido colaboraciones, bueno, creo que muy enriquecedoras. Creo que esta capacidad de integración, esta biodiversidad que tenemos dentro del SEFIT nos enriquece mucho y entonces hemos colaborado, tenemos una colaboración muy directa con otras asociaciones en la organización de congresos, de jornadas y de cursos. Y colaboramos, por ejemplo, con la Asociación Asturiana de Fitoterapia, como les decía, con la AEM, con los médicos naturistas, con INFITO, que es un centro de investigación en fitoterapia, con colegios de farmacéuticos de Barcelona, Sevilla, Navarra, Murcia y las Baleares y otros, con universidades como Granada, la Complutense, el CEU, San Pablo de Valencia, digo Barcelona también, la Boya de Barcelona, como ya les he mencionado. Y aparte de todo esto tenemos un órgano oficial que es una revista de fitoterapia. No hemos podido poner un stand porque tenía que venir yo en el tren esta noche y se me hacía mucha carga tener que venir con revistas y folletos, pero les invito a entrar en la página web fitoterapia.net donde se podrán descargar esta revista que es una revista científica de fitoterapia con mucha calidad, con mucho criterio que les puede ser muy útil en algún momento. Tenemos vocación internacional, somos los representantes de España en la SCOP, en la Asociación Europea de Asociaciones Científicas de Fitoterapia desde 2002. Y también tenemos otra voluntad internacional y entonces desde el año 2007 formamos parte del Consejo Iberoamericano de Fitoterapia que está compuesto por los países Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Portugal, España y Venezuela, que son federaciones de sociedades científicas que tienen objetivos muy comunes con los nuestros, actividades también muy comunes con las nuestras. Aquí tengo unas actividades recientes, las que hemos hecho este año 2012. Ahora para 2013 tenemos ya preparados también otras actividades como una jornada de fitoterapia en problemas osteoarticulares en el 14 de junio de 2013 en Barcelona en colaboración con el Colegio de Barcelona y el séptimo congreso de la SEFID en Alicante en octubre, que quedan ustedes invitados a participar. Y esto sería un poco a volapájaro lo que nosotros hacemos. Las conclusiones, pues que estamos comprometidos con un desarrollo racional de la fitoterapia que trabaja para disponer de productos a base de plantas que tengan calidad, seguridad y eficacia. Y esto para los farmacéuticos es muy importante porque nosotros somos responsables de nuestro consejo y necesitamos estos productos que tengan calidad, seguridad y eficacia. Promovemos la formación para los profesionales de la salud, provemos fuentes de información que también son muy necesarias, rigurosas y fiables como herramienta de consejo a nivel profesional. Estamos comprometidos con el desarrollo profesional de todos los agentes de la salud y en especial de los farmacéuticos. Y nuestra vocación internacional nos hace abiertos a otras asociaciones, lo cual nos enriquece y nos pone en contacto también con otros sectores que nos enriquecen también con su conocimiento. Y estamos abiertos a la colaboración y a la sinergia con todos los colectivos, especialmente sociedades científicas, profesionales que compartan alguno de nuestros objetivos. Para finalizar, pues aquí tienen ustedes cómo se conforma nuestra sociedad, una junta general integrada por todos los asociados y una junta directiva de la que es presidente el doctor Salvador Cañigueral y de la que formo parte como tesorera. Muchísimas gracias, profesor.